¡Ey! ¿Qué? Con los que he podido hasta que me he quedado sin dinero ¿Vale? Vamos a ver a cuántos jugadores hemos traído al equipo Y es lo que digo Creo que lo mejor era hacerlo fuera de cámaras Porque mira, perdemos menos tiempo Y además, si me equivoco Pues no tengo que estar aquí dentro del vídeo Saliendo y entrando Porque si hubiese ofrecido menos, habría salido y entrado Eso, vamos, lo aseguro 100% Como ya hice con De Gea, vaya Aquí veis a los jugadores, ¿vale? Hemos fichado ya para el equipo a David De Gea A Eden Hazard, a Sergio Ramos, a Luka Modric Y a Nabil Fekir, ¿vale? De momento estos 5 jugadores son los 5 fichajes que tenemos para la siguiente temporada Y estamos a la espera de vender algún jugador más De conseguir algo más de presupuesto Para seguir fichando jugadores, ¿vale? Como vais a ver por aquí Mira, De Gea, por ejemplo 310 cobraba en United 170 es lo que ha acabado cobrando O lo que va a acabar cobrando aquí Hazard por aquí, 350 225 va a cobrar Ramos 200, 120 va a cobrar Modric, 220 140 Y por último Fekir, 105 Y aquí va a cobrar 64.000 Todos van a cobrar bastante menos De lo que cobran en sus respectivos equipos Y al final No tuve yo que ofrecer en casi ninguno Realmente me lo pusieron los agentes Si esto de ponerlo los agentes Me lo hubiesen hecho O yo hubiese sabido que me lo van a hacer en el vídeo Pues os enseño en el vídeo cómo fichan estos jugadores Pero claro, no fue así Os puedo enseñar, no sé Os puedo enseñar la economía, creo Y por aquí No, claro Es que aquí no vais a ver nada realmente Bueno, aquí vais a ver la economía Que no ha habido nada raro, ¿vale? Que el último movimiento ha sido lo de Asenjo Y bueno, ya habéis visto los fichajes Que bueno, ya sabéis Es que realmente el tema de los fichajes También es un poco raro, ¿no? Porque tienes que tener presupuesto Para pagarle la prima Y para pagarle el sueldo Pero después lo único que te quitan es la prima El sueldo no te lo quitan ¿Vale? El sueldo del jugador Tienes que tener dinero para pagarlo Pero evidentemente no te lo quitan Hasta la próxima temporada Que es cuando el jugador llega En fin Tenemos 1.600.000 ¿Vale? Con este presupuesto He intentado fichar al siguiente jugador en la lista Que si no me equivoco es Silva Y no he podido, ¿vale? No he podido Y ya está Y ahí lo hemos dejado Así que sin más Tenemos partido contra el Athletic Club de Bilbao ¿Vale? En el episodio de hoy Puede que haya algún fichaje Para este mercado de invierno Para que venga ahora Y va a depender de la salida Si sale Recio Intentaremos traer un centrocampista Y si sale Martínez Cuarta Pues traeremos un defensa ¿Cómo defensas? ¿Quiénes tenemos? Pues creo que tenía alguno por aquí, ¿no? Hostia, pues ahora Ahora me quedo con la duda Sí, tenemos a A Camara Camara en principio Que acaba con trato Y que me debería de salir Un poco más barato Y como centrocampista Veis que ha metido a estos dos jugadores En lista, ¿vale? Uno es Eggestein El otro es Nkunku Eggestein Que por lo que estoy viendo Es bastante, bastante caro En principio Este jugador acaba con trato En 2020 Pero ya estáis viendo Que sale caro Sale caro En Nkunku Habrá que ver Pero Eggestein Sale bastante, bastante caro No esperaba que fuese tan caro Ya Veremos Igual no traigo a Eggestein Ni a Nkunku Traigo a otro Igual ni siquiera vendemos a Recio No lo sé Comenzamos el episodio, ¿vale? Contra el Athletic Club de Bilbao Y sin más Vamos con el equipo titular No hay mucho más que ver Solo quedan dos partidos En este mes de enero Y bueno Pues vamos a ir viendo Vamos a ir avanzando Vamos a ver si vendemos a Martínez Cuarta Vamos a ver si vendemos a Recio Y ya está Y a partir de ahí Pues iremos viendo Iremos viendo Qué se puede hacer Le gané a su Athletic Expulsan a Yuri Expulsan a Yuri Berchiche Y estamos con un jugador más El Athletic con 10 Marca Radoja Ahí está Sale Boga de Altuve Sale Brady Estamos ganando por un gol solo No me gusta que ganemos solo por un gol No me gusta Susaer Que asco de juego, tío Qué asco de juego, de verdad Con 10 Me tienen que pagar al Athletic Con 10 jugadores en el 83 De verdad En serio Pues nada Pues muy bien Un aplauso para el Athletic Un aplauso Un aplauso para el Athletic Porque me acaba de empatar un partido Que estábamos ganando Bien Entiendo que estábamos ganando bien Por un gol ahí Ganando No sé No entiendo este Este gol de Susaeta Jugando al Athletic con 10 No, no lo entiendo Bueno El Wolfsburgo Que está dispuesto a pagar 15.300.000 por Recio Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Lo que no sé yo Es si tenemos ahora mismo para Si con 15.300.000 tenemos para fichar Alguno de estos centrocampistas Habría que mirarlo Lo suyo es que Si vendemos a Recio por 15.000.000 Nos darán unos 13 14 quizá Más 13 Más 13 que 14 Pues Los suyos de esos 13 que tengamos Gastar entre 8 y 10 En un fitaje Y el resto guardarlo para fitar jugadores gratis Es la idea Pero no todo depende de mí Dodín Al Bayern Leverkusen Y Hansik al Valencia Lo de Hansik al Valencia ya lo vimos No No podemos hacer mucho más Sinceramente no No podemos hacer mucho más Solo nos queda esperar Y ver si Si hay alguna opción De fichar a estos jugadores A ver si nos dan el dinero de Recio Y con el dinero de Recio Pues tendremos que ver Que hacemos Vamos a avanzar Y No Y nada Esperaba que Que pusiese ahí El jugador vendido Pero no Virgilio No es Virgilio Es Valerio seguro Valerio seguro Oferta de 105.000 euros Vamos a aceptarla Y a ver si hay suerte Vendemos también a este jugador Y sumamos ahí un poquito más el presupuesto Día 22 de enero Estamos cerca del final del mercado Lo bueno de De modo carrera Es que no tienes que avanzar días en el calendario Para fichar a un jugador Eso es Muy importante la verdad Aunque no lo parezca Eh Gestein ¿Qué media tienes? ¿Eh Gestein? Hostias es que Gestein tiene 81 de media ¿Qué me estás contando? Ah bueno Tiene 78 de inicio A ver Dentro de lo que cabe Tiene sentido Recio vendido Nos dan 12 millones Joder Menos todavía 12 millones Vale De esos 12 millones Vamos a ver ahora Que hacemos con ellos Aquí El señor Ameri Cortiz Que no para de rechazar ofertas Vamos a delegarla Para que sea cesión corta No sé Igual siendo cesión corta Acabo aceptando No lo sé Bustos vendido aquí también Nos dan 35.000 euros Es una miseria Pero oye Ahí está Y ahora tenemos 13 millones y medio Vale Con esto hay que fichar Un centrocampista Ya hemos visto que Por recio nos han dado 12 millones Lo suyo es gastar menos de esos 12 millones Voy a quitar a Gestein Porque Gestein está fuera de nuestro alcance Y vamos a negociar por Nkunku A ver Eh Cosas que comentar de Nkunku 84 de potencial De inicio tiene 76 y media Ahora estamos en mitad de la segunda temporada Pues andará 78, 79 incluso Valor inicial 11 millones y medio Valor actual Ni idea Pero es que Ni idea Voy a ofrecer 11 millones Teniendo en cuenta Que debe acabar contrato en 6 meses Y teniendo en cuenta Que su valor inicial es 11 millones y medio Ahora mismo pues andará en unos 15 millones de valor quizá No, no ha salido bien No ha salido bien Y lo hemos hecho de esto el día 24 En principio el día 31 de enero Último día del mercado Podremos negociar otra vez con este jugador Ah, vale 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 Eh, a ver Tampoco es que no soy adivino Es la realidad Es la realidad Es lo que os puedo decir No soy adivino, vale Yo no sé cuándo acaba contrato este jugador Pues Eh, cuándo acaba contrato No, no, qué valor tiene No sé qué valor tiene A ver, voy a hacer una cosa Voy a quitar a De Gea Voy a quitar a Hazard Voy a quitar a Ramos Voy a quitar a Modric Y voy a quitar a Fikir Vale, voy a quitar ya a estos jugadores Que están los 5 ya Fichados Y vamos a ver un momento Porque Godín Vale, Godín ya ha firmado con el Leverkusen Y Hansik seguramente haya firmado con el Valencia Efectivamente Ha firmado con el Valencia Vale Eh Eh Nos vamos quedando ahí Y vamos perdiendo algunos jugadores Interesantes A ver A ver Eh Takpetatze Este jugador que estoy viendo aquí Acaba contrato Nos saldría bastante barato Pero no es medio centro Lo que necesitamos es un medio centro Eh También tenemos por aquí a Gatsumodoy Eh También extremo No es medio centro Eh Vamos a ver Tenemos aquí a Camara como central Pero de momento el tema central No No hay que tocarlo Vamos a mirar a otros centrocampistas Vale Vamos a mirar por ejemplo a Elmas Vale Elmas Eh Jugador de Macedonia Si no me equivoco Tiene 83 de potencial No es el potencial aquí de De la hostia Pero bueno Eh Juega en el Fenerbahce Tiene 20 años Y el contrato finaliza En 6 meses Vale Vamos a ir a por este jugador Vale Eh Creo que es Es de lo mejor que podemos encontrar realmente Porque eso es lo que digo Es que Hay jugadores mejores Pues evidentemente Evidentemente hay bastantes jugadores Que son mejores que Que Elmas Y que Y que Stein Y que Nkunku Pero son jugadores que son Demasiado caros Que no podemos fichar A Elmas en cambio Yo creo que si lo vamos a poder fichar Acaba con el contrato de 6 meses Eso lo habéis visto ahí Al igual que yo Y ahora mismo Solo nos queda aquí Arriesgar un poco A ver Si delego la compra Si delego la compra El juego no me da información Vale A ver Vamos a valorar situación Este jugador En su primera temporada Tiene de valor 3.100.000 ¿Cuánto valor Va a tener ahora? ¿Cuánto valor va a tener ahora? 3.100.000 Acaba con el contrato de 6 meses Lo habéis leído ahí Al igual que yo Voy a ofrecer Voy a ofrecer 3 millones Voy a ofrecer 3 millones Por Elmas Vamos a ver Ea Vamos a ver Si este jugador Acaba con el contrato de 6 meses Me tiene que salir Más barato De su precio real ¿Cuánto tiene ¿Cuánto tiene este jugador Ahora mismo de valor? Es que no lo sé Es que no lo sé Cuánto va a tener este jugador Ahora mismo de valor Este jugador Lo acabamos de meter aquí en la lista A ver Lo acabamos de meter en la lista Supongo No sé dónde estará La verdad No, no quiero enviarte a país Quiero mirar el informe Quiero mirar el informe No sé Tiene que estar en alguno de estos informes Elmas Aquí está Quedan 18 días para conocer Es que claro De aquí a 18 días Está más que cerrado el mercado Pero ahora mismo Vamos a avanzar Porque tampoco hay muchas más opciones Tenemos aquí un entrenamiento Y tenemos un mensaje Dime que es una oferta Por Martínez Cuarta Vale 4 mensajes Vale Primero el entrenamiento Y ahora vemos eso Me habéis dicho a Pelé Que le quite Que le quite el entrenamiento Este Carrera contra reloj Sí, vamos a quitárselo Sí, vamos a quitárselo No sé por qué le tengo puesto Ese entrenamiento Bueno, se lo tengo puesto Porque es el sugerido Es el que me sugiere el juego A ver Realmente con esto que sube Sube velocidad Control de balón Agilidad y regates Hombre, a ver Quitando los regates Agilidad Control de balón Y velocidad Hombre, no son malos atributos Para entrenar a un defensa central No, la verdad es que no Son cosas que se pueden entrenar Pero Bueno, es que ya veis Lo de defensa lo tenemos entrenado ya Podríamos ponerle pase En vez de eso Podríamos ponerle pase Pase corto visión Pase largo visión Y este es pase largo centros Vamos a ponerle pase corto visión Vale, al final el otro Tampoco era tan malo Quitando el regate Que evidentemente Le va a servir de poco Oye, que suba la velocidad Que suba un poco la agilidad Que suba control de balón Creo que son buenos atributos Para subir para un defensa Pero bueno Vamos a ponerle este otro Y vamos a ver Los cuatro mensajes que tenemos No vamos al día ¿Con qué? ¿Con fichar a un jugador Crucial? No, no voy a fichar A un jugador crucial De delantero Para el primer equipo De esto hemos fichado a Hazard Pero claro, no cuenta Porque no llega hasta La siguiente temporada Valerio segura 105.000 lo hemos vendido 70.000 los dan Vale Hemos llegado a un acuerdo Para la cesión de Américo Ortiz Ahora falta que Américo Ortiz Acepte Cosa que no va a ocurrir O seguramente no vaya a ocurrir Y Bob de Altuve Que nos da las gracias Vale, bien Bien, correcto ¿Qué es lo siguiente Que vamos a mirar? Pues lo siguiente Que vamos a mirar es Nada No vamos a mirar Absolutamente nada Quiero mirar un momento ¿Qué centrocampista tenemos? ¿Tenemos algún centrocampista? Es la pregunta No tenemos ningún centrocampista ¿Verdad? ¿El Zar Tuve centrocampista? El Zar El Zar quizá El Zar quizá Podría jugar de centrocampista Y podríamos tirar a Rodríguez A una banda O a Altuve a una banda Pero eso es una solución Un poco Un poco extrema ¿No? Vamos a dejar eso para Como última opción De momento vamos a seguir Porque los objetivos Ya los habéis visto En Kunku El objetivo es Elmas Hay más centrocampistas ¿Eh? Puedo mirar más Pero bueno Son dos objetivos ¿Por qué no decirlo? Tenemos actualización Del ojeador Tenemos a Ortiz Que ha rechazado La cesión Para variar Y tenemos esto Del ojeador Que creo que no es el momento Porque fichar A cada uno De estos jugadores Nos cuesta 25.000 ¿Que se le va a sacar beneficio? Sí Pero hay que tener en cuenta Que estamos a 28 29 de enero Estamos Yo creo que no me va a dar tiempo A ver No me va a dar tiempo De que estos jugadores Los vendan a este mismo mercado Así que vamos a esperar Y ya después Fuera del mercado Cuando ya no tengamos Que hacer ningún fichaje Ni nada más Subiremos a estos jugadores Los pondremos transferibles Y pensaremos ya venderlos Para la próxima temporada Tenemos partido Con Galen Trance de Frankfurt Tenemos que seguir avanzando Porque estos jugadores Ya habéis visto Que se han roto las negociaciones El día 31 de enero Así que No nos queda otra que seguir Este partido cae en miércoles Este partido cae en miércoles Y tenemos otro aquí Vale Pues los suplentes Suplentes es Vuestro momento Va a jugar Milivojevic Porque es el que ha puesto el juego Y porque Creo que es Uno de los que más resistencia tiene Creo que tiene 87 de resistencia O algo así Tiene una resistencia muy alta Así que es una opción Bastante interesante Para tener ahí Vale Vamos a ver Si ganamos al Lane Trance Sería lo suyo Estamos con los suplentes Pero es en casa Sería lo suyo Ganar este partido Sí Por favor Por favor Ea Revich Revich En serio Voy a perder en casa Tío Voy a perder en casa Tío Voy a perder en casa Que dos partidos Que dos partidos Me está dando el juego hoy Que dos partidos Me está dando el juego hoy Atleti Contra el Atlético Contra el Atlético En casa Un empate ahí En el 83 Jugando el Atlético En 10 Y ahora lo perdemos Con este gol De 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 Revich De Revich Y Milivojevic Sancionado para el siguiente partido Vaya tela Vaya tela A 9 A 9 se ha puesto la real A 9 se ha puesto la real Teníamos 13 puntos de ventaja Con el tercero Y seguimos teniendo 13 puntos de ventaja Con el tercero Pero vamos Que aún así hemos perdido muchos puntos Tío Eso es una realidad A ver A ver Y cortid Este jugador es Es infinitamente pesado No se va a ir nunca parece No Parece que no Estamos ya en el 31 Si estamos a 31 ya de enero Ya en principio Puedo negociar otra vez Con Nkunku Puedo negociar otra vez Con Elmas Si Tenemos valor de Nkunku 16 millones 16 millones y medio A ver El juego no me dice que este jugador Acabe contrato en 6 meses Pero en teoría lo sacaba Igual no Igual ha renovado Y es por eso que el juego antes Pues Como que ha pasado un poco Vamos a ofrecer 14 No puedo pagar 22 millones Y no iba a pagar 22 millones Por este jugador Vamos a negociar Y Tiene que salir por esto Por unos 14 14 100 14 200 Y de hecho Ya creo que se me está yendo Y que no podría pagar esto 17 900 Ha bajado algo Pero Sigue sin ser suficiente Vamos con 14 400 Por ejemplo Y voy a meterle ahora Una prima de futuro traspaso A ver si Bueno una cláusula de futuro traspaso 10% Vale una cláusula de futuro traspaso Un 10% 14 400 16 900 Sigue bajando Sigue bajando Si tuviese un poco más Tío Nos falta solo un poco Para poder traer A En Kunku Pero no va a ser posible No va a ser posible 14 600 Y Se lo vamos a pensar Estamos en el último día de mercado No se si es el momento de pensarse esto Y por otro lado Tenemos a Elmas Voy a hacer una cosa Vale Necesito fichar a un centrocampista Quiero fichar a Elmas Y ya sabemos como funciona este juego Yo no se el valor de este jugador Vale Y si me la vuelvo a jugar Y vuelvo a fallar Pues me voy a quedar Sin fichar a este jugador Y voy a tener que fichar a otro jugador Que no quiero fichar Así que Vamos a guardar partida Por si acaso Por si acaso Vale No me apetece que el juego este Me la lie Porque esto de no darte El valor de un jugador Es una tontería Es una tontería Y si lo hubiese puesto Unos días antes A ojear Pues podría saber Que valor tiene Pero como no lo he puesto Porque no sabía Que iba a ficharlo Pues ahora mismo No se que valor tiene Y me la tengo que jugar He ofrecido 3 millones Y ha rechazado De forma bastante tajante Este jugador Acaba contrato en 6 meses El juego nos lo ha dicho Lo ponía ahí El contrato finaliza en 6 meses Vale Eso es una realidad Este jugador En la primera temporada Tiene de valor 3 millones Ahora tendrá Que tendrá 5 6 millones quizás Vamos a ofrecer 4 4 400 6 200 No se que valor tiene No se que valor tiene Pero Entiendo que estará por ahí Entiendo que el valor De este jugador Estará por ahí 6 200 A ver Le estoy subiendo Bájate un poco 5 200 Venga 5 200 5 700 Vamos a llegar a un acuerdo Va a salir Ya esto es por molestar Estos últimos 100 mil 5 600 Venga Te pago 5 600 Y tenemos un trato Por el más Vale No se que valor tiene Pero el juego dice Que a cada contrato Vamos a buscarlo de nuevo De hecho creo que es La última búsqueda Que hemos hecho Si no me equivoco Es la última búsqueda Que hemos hecho Y aquí habéis visto Perfectamente Bueno ahora lo pone Contractado por Leganes Pero ponía ahí Que le quedaban 6 meses De contrato Y lo vamos a traer ahora Por 5 600 000 Hemos recibido Por recio 12 millones Es decir Estamos teniendo aquí Unos beneficios Unos beneficios Que vamos a utilizar ahora En pitar jugadores gratis Vale 5 600 Vamos a ver Vamos a negociar Vamos a negociar el acuerdo Vamos a negociar el acuerdo Vale Por este jugador Por Por el más Y bueno pues es un jugador Que igual no No conocíais mucho Yo tampoco lo conocía De nada Hasta que bueno Pues lo he buscado hoy Y puede ser un jugador Interesante Vamos a poner El rol de rotación Vale Si 3 firmaron un contrato Por 4 años Vamos a intentar Que sean 5 Porque no Que más Podemos negociar Cláusula No quiero cláusula No quiero cláusula Este jugador Puede tener futuro En el equipo Y llega el momento Otro momento Otro momento Peligroso 15.000 Cora Si te ofrezco 20 Tienes que aceptar Cora es 15 Te estoy pagando 20 Es una oferta Justa A mi cliente Está satisfecho Con ella El más Nuevo jugador Nuevo fichaje Para el equipo Que valoración Tiene el más 73 Es peor que Recio Si no hace falta Que me lo digáis Evidente que es peor Que Recio Pero Este jugador Tiene 83 Ese potencial Este jugador Tiene 83 Ese potencial Y va a ser Importante Pues de aquí A final de temporada Y la próxima temporada Puede que tenga continuidad En el equipo En vez de vender Bueno Valverde por ejemplo Es un jugador que perdemos Por cesión Así que el más Podría ocupar ese puesto De Valverde Aunque ahora sea peor Puede que en el futuro Lo supere Bien Pues el más Llega al equipo El más Es el nuevo fichaje Y ahora Nos queda Negociar por jugadores Para que vengan gratis Además de Bueno pues Esperar A ver si recibimos Una oferta Por Martínez Cuarta Vale Vamos a ver Vamos a ordenar esto Por valoración Sin más Vamos a ordenar esto Por valoración Y vamos a ver Que jugadores Son Los que pueden venir Tenemos el primero A David Silva Vale Vamos a por Silva Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y diréis Nada es esto Si tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Porque estamos en el último Día de mercado Si ahora mismo A mi Silva me retaza A ver Si que es verdad Que lo puedo seguir Fichando gratis Fuera de mercado De hecho creo que me dijisteis Algo de que si lo fichas Fuera de mercado No te quitan el dinero Me suena algo de eso Me está sonando algo de eso De que si lo ficho Fuera de mercado No me quitan el dinero Me está sonando algo de eso A ver Yo diría que a este jugador Lo puedo fichar A Silva O a cualquier jugador De estos que acaban Contrato Yo creo que lo puedo fichar Fuera de mercado De esto creo que sí A Robben la pasada temporada Estuvimos intentando Ficharlo hasta el final Que no lo conseguimos Pero lo estuvimos intentando Y si no me quitan el dinero Sería Sería la hostia Porque podría ficharlos Prácticamente a todos Hombre yo creo que si me quitaran el dinero No lo sé No lo sé cómo funciona exactamente Vamos a terminar el mercado ¿Vale? Porque al final Es lo que digo Puedo traer a estos jugadores gratis Ahora Dentro del mercado O fuera del mercado Vale, vale, vale Vamos a salir del mercado Vamos a acabarlo Vamos a acabarlo Acuerdo para la cesión de Ortiz Ortiz Venga Vamos a aceptar Para nada En Kunku 16.200 No es caro No es caro Pero no teníamos Para pagarlo No es caro Pero no tenemos Para pagar ese dinero Y la actualización Del ojeador Vale, esto sí que podríamos verlo Esto sí que podríamos verlo ya Mira, voy a ficharlos a todos Porque al final son 25.000 Ya hemos fichado Centrocampista Que era lo importante Y... Ah, que tengo el filial lleno Esto se soluciona rápido 18 años algunos Nadie con 18 Vaya Qué suerte Vamos a subir a Gabriel Rodríguez Que tiene así un potencial dudoso José Paolo Potencial dudoso Lisandro Palacios Potencial y media dudosas Los que tienen menos de 80 de potencial Y no los estoy subiendo Es por la simple razón De que son jugadores En menos de 15 años No por otra cosa Y Rubén Cárdenas Venga, vamos a subirlo también Potencial dudoso El de estos jugadores Vamos a subir Bueno, vamos a fichar estos tres Y de estos tres Hay alguno más Que vamos a subir Bueno, hemos subido aquí Hemos subido unos cuantos Vamos a verlos ahora todos Y vamos a ver también por aquí Los jugadores Que acabamos de meter Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Alguno encontraré ¿No? Alguno malo había Joder, mira, aquí está Aquí está Y aquí está otro más Vale, estos dos los subo Los vamos a poner a la venta Vale, vamos a esperar A ver si conseguimos vender A estos jugadores Y oye Pues si sacamos algo de Beneficio por ellos Bien Vamos a ordenar esto Por dos sales Vale Víctor Soriano Transferible Transferible Y vamos a ponerlo realmente A todos transferible Hay alguno que podía llegar A tener 84, 85 de potencial Andaba muy mal de media Y tampoco seguro Que vayan a llegar A ese potencial Así que no perdemos nada Vendiéndolos Y Gabriel Rodríguez este Gabriel Rodríguez ¿Tú quién eres? A ti te he subido ahora Te he subido antes No, a ti te he subido ahora Y por mucho que seas portero Y pudiese ser el tercer portero Te voy a poner transferible Porque es que Eres bastante Lamentable Vale, pues sin más Hemos puesto todos Estos jugadores transferibles Y yo creo que Vamos a dejar el episodio por aquí Yo creo que vamos a dejar El episodio por aquí Vale, ya vamos a Bueno, no, venga Vamos a acabar el mercado Tenemos dos mensajes Creo que son los dos jugadores Que acabo de subir, eh Sí, efectivamente Son los dos jugadores Que acabamos de subir No es nada importante Vamos a acabar el mercado Para ver si vendo Martínez Cuarta Ortiz redacta a la sesión Ni me voy a meter a mirarlo Porque Era algo Esperado Quedan seis horas Seguimos avanzando El San Etienne Ha perdido a cuatro jugadores Beneficio cero Son cuatro jugadores Que se le van gratis Tío Qué locura, ¿no? Qué locura, tío Se le van cuatro jugadores gratis Al San Etienne A nosotros gratis No se nos ha ido nadie Ni se nos va a ir nadie En principio A no ser que sea Algún jugador de estos De la filial Que yo no quiera Renovar Hay interés por Silva Vale, pues veis Esto es lo que decía Ahora, por ejemplo Hay interés por Silva Vamos a negociar ya por Silva Vamos a hacer el guardado Vale, no quiero problemas No quiero perder a Silva Oye, si podemos conseguir A este jugador ¿Por qué me voy a arriesgar A perderlo? Porque el juego No te informa bien Es la cosa, ¿no? Vale, vamos a fichar a Silva Tenemos presupuesto para ello Y vamos a evitar Que se vaya Al Milán A ver Vamos a ordenar esto así Ordenamos esto así Vale, David Silva Aquí está Vamos a contactar Para fitaje Cobra 200.000 Y vamos a ver Cuanto nos va a acabar Cobrando con nosotros ¿Vale? Hoy es otro episodio De mercado Vale, ya sabéis Que en mercado de invierno Y sobre todo en esta serie Donde hay que Usar al máximo El tema de los jugadores Gratis El mercado de invierno Se hace largo Se hace largo, ¿vale? Pero bueno Ya en el siguiente episodio Ya no hay mercado Ya volveremos A los episodios normales Jugaremos partidos Y le daremos Le daremos muy fuerte A ver, Silva Un año de contrato Por cierto He puesto cláusula A todos los jugadores ¿Vale? He puesto cláusula A todos los jugadores Porque así cobran menos Y total ¿Creéis que alguien Va a pagar 70 millones por Silva? No vamos a poner Una cláusula De 70 millones Pero sería de 55.900 ¿Creéis que alguien Va a pagar eso por Silva? No No, la verdad es que No creo que nadie los pague Y si la próxima temporada Alguien quiere pagarlos Pues ya Viraríamos la próxima temporada ¿Vale? Pero esto es una realidad Le he puesto cláusula A todos los jugadores Que van a venir gratis Y aquí llega el problema Tío Aquí llega el problema Aquí llega el problema ¿Cuánto le ofrezco yo? A Silva Que cobra 200.000 Le vamos a poner 120 Le vamos a poner 120 ¿Me estoy quedando corto? No, no me estoy quedando corto Vale, lo hemos hecho bien Le vamos a quitar esta cláusula De pagarle Dos millones de euros Dos millones y medio de euros Y lo vamos a dejar así Me va a pedir un poco más ¿Verdad? 125 Vamos a intentar que sean 120 Y ahí ya lo cerramos 120 y un millón doscientos Que es mi primera oferta ¿Y qué es la oferta? ¿Qué era Bit Silva Z? Pues esto es lo que hice Con el resto de jugadores Que no habéis visto Esto es lo que acabo de hacer Con Silva Vamos a acabar el mercado Para ver Con cuánto presupuesto quedamos Y con ese presupuesto Que quedamos Yo fuera de cámaras Voy a fichar A los jugadores que pueda Acabamos el mercado No vendemos a Martínez Cuarta No vendemos a ningún jugador Del filial de los que acabo de subir Y con este presupuesto Que tenemos ahora mismo Seis millones y medio Intentaré fichar Más jugadores gratis Para la próxima temporada Y por supuesto Os lo enseñaré En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós